No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar Qué bueno que no fui Lady Di No me hace imaginar en tener la sangre azul, me da escalofrío, es que color tan frío Mi sangre colorada es apasionada y a las pobres princesas les va de la patada Qué bueno que no fui Lady Di Qué bueno que no fui Lady Di No están ni con el Carlos ni pensarlo, no están enamorados, ay qué asco Qué bueno que no fui Lady Di Qué bueno que no fui Lady Di Si yo hubiera sido princesa hasta ahí llegaba la realeza Yo no me dejaba por nada que me lavara la cabeza Qué bueno, qué bueno, qué bueno que no fui Lady Di Qué bueno que no fui Lady Di No quiero ser princesa, mucho menos reina, ni siquiera de belleza Viven en cautiverio y en la observación, tienen que ser ejemplos de dudas No quiero ser princesa, mucho menos reina, ni siquiera de belleza Prefiero ser plebella, sí, plebella pero contenta La, 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 la Qué bueno que no fui Lady Di Qué horror imaginarme comiendo avestruz sin saber con qué cuchillo porque hay 25 Con lo que me gusta comer a mis anchas, tacos de suadero y chuparme los dedos Qué bueno que no fui Lady Di Escoge mis amuzadas por su linaje Coma a los caballos y a los animales Qué bueno que no fui Lady Di Les hacen biografías no autorizadas Mis cuatros me critican pero no cobran nada Qué bueno que no fui Lady Qué bueno que no fui Lady Di No quiero ser princesa, mucho menos reina, ni siquiera de belleza Viven en cautiverio y en observación, tienen que ser ejemplo de educación No quiero ser princesa, mucho menos reina, ni siquiera de belleza Prefiero ser plebella, sí, plebella pero contenta Madre DJ Saúl Iván Madre Madre Les canto toda esta canción, canto esta canción a toda madre Vales todo el oro del mundo, todo el oro del mundo Vales madre, me pongo en ti mi amor, mi amor yo pongo en la madre Es poca la dicha que te doy, la dicha que te doy, es poca madre Es poca madre Todo el mundo me hace recordarte, me mandan siempre a saludarte Por eso hoy canto a la madre, te menciono cada frase, que haría yo sin esta madre Por eso hoy canto a la madre 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 Madre Madre, eres pura como el agua, como el agua, eres pura madre Te doy todo lo que soy, pues lo que tú me diste es una madre Quiero que me des un beso, yo quiero que un beso me des madre No tengo más que decir, más que decir, no tengo madre No tengo madre No tengo madre Todo el mundo me hace recordarte, me mandan siempre a saludarte Por eso hoy canto a la madre Te menciono cada frase, que haría yo sin esta madre Por eso hoy canto a la madre Las madres me enseñaron en la escuela, en la escuela me enseñaron puras madres Que la madre da la vida en el parto, que da la vida en el parto la madre No, 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 no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me gusta en el infierno No, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme Oh, no, 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 no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me hunde en el infierno Oh, no, oh, no, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme Me dejaste como una papa sin katsu Me dejaste como una uña sin mugre Y la mugre eres tu Me dejaste como un oído sin cerillas Me dejaste como un diente sin masilla Y la masilla eres tu Me dejaste como la bella durmiente Me dejaste como un camarón en la corriente Y el corriente eres tu Me dejaste como un borracho sin tequila Me dejaste como un bebé sin su mamila Y el mamila eres tu Tú, verás que estoy sufriendo Y ansioso espero tu regreso Sin ti yo soy la que salió perdiendo Pero perdiendo mis complejos Ahora me vengo, me subo, me bajo, me voy Y la paso a brotar Y la paso a brotar Y la paso a brotar Y la suerte Y la suerte Me dejaste como un oído sin mentira sin la gaña, de la araña sin araña, y la araña eres tú, me la sacaste como una cueva sin osos, como un nopal sin los pavosos, y el pavoso eres tú, me dejaste como a Tintán sin su carnal, como a Tarzán sin su puñal, y el puñal eres tú, ahora me dejo, me subo, me bajo, me voy, me regreso, me quiero y la paso, papá, yo no sé ni cómo, dónde, cuándo ni de qué manera, pero me fui enamorando, me llamaron infeliz, infeliz dijeron que no harían tus besos, si supieran cómo yo he nadado en ellos, si supieran cómo, dónde, cuándo y de qué manera tu boca me sube, baja, sube y se me enreda, nadie me diría infeliz con con lo que te gozo a ti Pica, cobran con lo que yo gozo, loco, si estás contando loco, poco, 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 ya gan, pide y deje a la mía, yo te amo y no van a cambiar la voz Pica, cobran con lo que yo gozo, loco, que me importa lo que digan, tantos tontos es Mi vida yo la hago cada día, no soy de ellos, ni soy tuya, yo soy mía Baila conmigo sin enamoramientos Yo no sé ni cómo, dónde, cuándo, ni de qué manera, pero yo voy a callar me llamaron infeliz Infelices ellos que nunca han amado, infelices ellos por ser desgraciados Si supieran cómo, dónde, cuándo y de qué manera tu boca me sube, baja, sube y se me enreda, nadie me diría infeliz con lo que te gozo a ti Chica, cobran con lo que yo gozo, loco, si estás contando loco, poco, 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 ya gan, pide y deje a la mía, yo te amo y no van a cambiar la voz Chica, cobran con lo que yo gozo, loco, que me importa lo que yo gozo, loco, si estás contando loco